Las cifras por COVID-19 en Santander siguen mostrando una leve disminución al reportar el Ministerio de Salud los casos nuevos por debajo de los mil. Este domingo fueron confirmados 946 contagios que elevaron el consolidado a 213.326 durante el ocurrido de la pandemia. Entre tanto, las muertes reportadas por las autoridades sanitarias para hoy en el departamento se mantienen elevadas con 38 decesos, 21 hombres y 17 mujeres que aumentaron el total a 6.715 fallecimientos en la región. Las víctimas se presentaron 13 en Bucaramanga, 6 en Piedecuesta, 4 en Florida Blanca, 3 en Barranca Bermeja y Girón y los restantes 8 con un caso en El Playón, El Socorro, El Cerrito, Florian, Curití, Barbosa, Coromoro y Pinchote. La Gobernación informó que 1.506 es el número de pacientes recuperados para un total de 194.067 personas que han vencido la enfermedad. Quedan 10.735 casos activos en 84 de los 87 municipios, de los cuales 1.187 están hospitalizados y 444 en UCI.